Luis Manuel Águiló presenta este domingo en Bien de Bien. Pero lo que tú no sabes es que hay un sonidito, que el Chedi hace un pilonero feo. Hay un sonidito a través de su candamotor. Él me cae bien, él me cae bien. ¿Qué pasa? Yo te falto. Pero si tú estás sin comida bien. A las ocho de la noche, por Triantillas, eres tú.